Y cada vez en México creo que se ha perdido la libertad de expresión. Creo que existe ya una autocensura generalizada por temor a estas amenazas cumplidas de grupos criminales, muchas veces actuando también en contubernio con algunos grupos políticos. Bueno, en este momento nos sentimos concernados, nos sentimos decepcionados. No nos deja de decepcionar el gobierno en sus tres niveles. Nos sentimos tristes, obviamente también enojados, porque nosotros seguimos, seguimos, cada vez que asesinan a un compañero, venimos aquí, vamos a otros lados a exigir garantías de seguridad para los demás compañeros y no se dan. Cada vez se mata con mayor facilidad a los periodistas y creo que esto es digno ya de un análisis más profundo y de medidas que puedan erradicar, por lo menos, los intentos, las amenajas que cada vez son más comunes e impunes. ¡Justicia! ¡Justicia! Enterarnos y ver cuando matan a algún compañero de cualquiera parte de la república, pero por supuesto que se siente más cuando es un compañero de tu estado, que es un compañero que te dice que el próximo puede ser tú, ¿no? Porque vemos que el índice de las amenazas cumplidas de los grupos criminales es cada vez mayor y seguimos sin ver a presuntos responsables detenidos. Entonces esto nos llena de angustia porque hoy todos sabemos que salimos a trabajar y la verdad, la verdad es cada vez más milagroso el poder llegar sano y salvo al hogar donde te espera la familia.